Por ahí para contarte un poquito, bueno el jueves 17 fue a la mañana tempranito cuando las porteras van a abrir el jardín, ocurre que encuentran un ruido muy fuertísimo de los calefactores, olor a gas impresionante lo que nos contaban, bueno una serie de características los calefactores estaban como algunos al rojo vivo, bueno eso es eventualmente lo que pasa que es gravísimo el panorama, por supuesto telefónicamente que ellas me avisan les digo que se vayan del jardín, no así, empiezan entonces el suceso de cuestiones las chicas tratan de cortar la llave de paso desde el zeppelin, la llave no funcionaba entonces empiezan a intentar cortar los mismos calefactores de los cuales algunos por una cuestión técnica que después me explicaron, tampoco algunas podían cerrar los calefactores por los cuales salen rápidamente del jardín, hasta ahí este hecho ya no más era gravísimo y lo que después nos explicaron y entendimos es que lo que no había funcionado que es lo central, es la válvula de salida que en vez de inyectar todo el aire, el vaso hacia afuera lo incluyó y lo metió dentro del jardín, concretamente gravísimo, no encontramos palabras más que agradeciendo lo que no fue, pero tomando conciencia de lo grave que ocurrió que fue y que podría haber sido. Ahora, no hubo ningún episodio grave más allá de la potencialidad de la gravedad que tuvo el hecho y de ahí en más empezaron las reuniones, volvió la comunidad educativa a plantear la necesidad de la conexión del gas natural, del gas de red en este caso y a partir de ello hubo algún progreso? En realidad desde ese momento se pone sobre tapete lo que viene ocurriendo hace años que es el pedido a la red de gas natural que como lo comentaba recién pasa por la puerta del jardín, de hecho dentro de la manzana que hay otras instituciones tanto escuela primaria, secundaria, centro de salud, junta, todos tienen el acceso a la red natural, quedó el jardín 60, vaya a saber por qué, es algo que nunca logramos una explicación. Empieza todo esto, pero bueno, también empieza y requiere controles de la empresa YPF y controles del Consejo de Educación, digamos que nosotros nos remetimos, como directora yo me remito directamente al Consejo de Educación. Ahí empiezan una serie de pedidos, primero bueno, sabemos que incluyeron una nueva válvula de salida para el Zeppelin, no tengo mayores detalles, insisto, no somos técnicas para tener que entenderlo tampoco. Y por otro lado un control de calefactores dentro del jardín. Ahí nosotras empezamos sí como docentes y con un grupo de familias que realmente se puso al hombro de esta pelea y realmente es para agradecerles el hecho de cómo acompañaron y fueron parte de este reclamo. Empieza, bueno, el pedido nuestro de que sea un control de los calefactores, primero, bueno, porque históricamente siempre es correcto hacerlo. Por otro lado, porque habían sufrido la presión del Zeppelin hacia adentro. Por insistencia nuestra, finalmente acceden a hacer el control de la prueba de hermeticidad. Entendemos que se hizo y hasta ahí se suponía que con todo eso correcto y ya había pasado una semana volveríamos a las clases presenciales. A partir de ahí es una incógnita, supuestamente se está esperando un nuevo control de YPF. No sabemos ni las razones, ni técnicas, ni nada. La verdad que no.